Sí, efectivamente, en el herido de arma blanca tomamos conocimiento el día domingo, en hora de la madrugada. A las 4 y 30 de la mañana tomamos conocimiento de una persona con herida de arma blanca, ocurrido en el barrio industrial, en calle Curruinca, Ibrón. Cuando nos constituimos el lugar, bueno, contratamos a una persona de 31 años, un joven que tenía un importante corte en el abdomen, ¿cierto? Por lo que se convocó al médico del hospital y se procedió a su traslado de forma inmediata. Debido a las primeras averiguaciones que realizamos en el lugar, se determina que habría sido una pelea entre familiares directos. ¿Hermanos directamente? Exactamente. Son hermanos, tanto el agresor como la persona agredida. Bueno, la persona que le aplicó el puntazo a este joven es un menor de edad de 7 años, por lo que fue demorado el menor y puesto a disposición del juzgado que interviene en la causa de San Carlos Bariloche. Este joven, bueno, una vez que... ¿También se pudo determinar? ¿Se supo por qué este joven de 17 años agrede de esa manera a su hermano? No, no, esa es una etapa de investigación. Los primeros datos, el hecho en sí ocurre en la casa de uno de los tíos, de los jóvenes. Habría habido abundante ingesta alcohólica, lo que habría producido el enfrentamiento entre los dos hermanos, ¿cierto? El menor actualmente fue derivado ahí a San Carlos Bariloche, a un hogar denominado Nehuentú, a disposición del juzgado número 6 que está interveniendo en la causa. ¿Pelancero en el menor? ¿Obviamente no le caben las de la ley penalmente? Y debido a la causa, son menores punibles, sí. ¿El herido cómo está? ¿La cuchillada le afectó órganos importantes? Conforme lo informado por el médico que fue asistido, las lesiones son de carácter gravísima. Su estado está grave y se encuentra en terapia acá en el hospital de Bolsón. O sea que puede cambiar la carácter de la causa con respecto a la salud del mismo. Exactamente, depende del estado de evolución del herido, será la carácter de la causa que pensaba sobre el menor. ¿Y el riesgo de vida entonces? Sí, sí tenía riesgo de vida, conforme lo informado por el médico. ¿Sigue aquí en el Bolsón o fue derivado a Bariloche? Se encuentra en el hospital acá del Bolsón. No nos han informado si ha sido derivado de San Carlos Bariloche. ¿Hay más involucrados en esta receta? No, no, únicamente los dos hermanos. Los dos hermanos y el propietario de la casa que resultaría ser un tío. Fue por cuestiones del momento, ¿no? Sí, exactamente. Las hipótesis son que hubo un problema normal de familia y lo que ocasionó la agresión.